Hola a todos, soy DMM y aquí os traigo Colonials Program Vamos a probar este juego, este juego, dejadme ver un segundito Que os digo exactamente cuando salió No es muy caro, creo que son menos de 10€ Espérate que no lo he mirado, 8,19€ está Ese es el precio, está en inglés pero podéis autotraducirlo a mi manera Y salió el 30 de diciembre, o sea hace nada que ha salido este juego Vamos a darle nueva campaña, habilitar tutorial Muy recomendable si es la primera vez que juegas Pues venga, pues vamos a darle, primera vez que jugamos Sistema 1A, ahí Objetivos, poder adquirido, 900 No sé qué mierda es todo esto Pues venga Secuencia de arranque, comprometido Vale, testing, vale, Hello World Dice, oh, hola, entonces puedes hablar después de todo Te he estado esperando Vale, ha aparecido un objeto extraño Vale, está procediendo Este es un objeto extraño, creo Oye, no soy un objeto Mi nombre es Mimi Y esto es una inteligencia artificial Te soy tu asistente Y me traes como un objeto sin sentido Tiene un algoritmo de autoaprendizaje instalado Dice, la IA debe recopilar datos sobre los alrededores Enumerables estrellas para aprender De todas las cosas que podrías estudiar Innumerables estrellas para explorar Colonias por construir Cosas por descubrir Si tú decidiste analizarme a mí La IA se abstendrá de analizar el objeto extraño Mimi Dice, bien Dice, espera Acabo de decir A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué liada ha sido esta, no? Introducción Compre todos los objetivos para completar la misión Actualmente nuestro objetivo genera 900 de electricidad Vale O sea, vale, perfecto 900 de electricidad Tenemos aquí la electricidad La comida Y el agua, ¿no? Hay como dos niveles por lo que veo aquí No sé qué sería esto El TIC Astronautas Y como construcciones Vale, bueno Si la cantidad de esos elementos esenciales Se puede ver aquí La energía es un elemento esencial Que se consume para hacer funcionar las máquinas Vale Dice, máquinas Para cumplir nuestro objetivo Tendremos que construir máquinas Las máquinas le cuestan Ainda construirlas Como inda Elemento inda Este es inda Uno de los muchos elementos Inda se utiliza para construir y mantener máquinas Vale Dice, para cosechar inda Necesitamos construir un taladro Cierra esta ventana Y haga clic en el simulacro Para continuar Vale, esto debe ser el taladro Dice, esta es una avena inda Vale, perfecto Coloca un taladro en uno de ellos Para cosechar inda Vamos, ponemos el taladro aquí Me parece haber un indicador De energía encima de su taladro Como tal Actualmente no está funcionando Revisemos la red eléctrica Para ver qué pasa Cierra esta ventana Vale A ver De los mosaicos amarillos Están conectados a la red eléctrica Actualmente su taladro No está conectado A la red eléctrica Y construyamos un condensador Para expandir la red eléctrica Construye un condensador Directamente Adyacente a su taladro Vale, voy a poner aquí Si por el día de mañana También tenemos un poquito más aquí De electricidad Hasta lo podría haber construido aquí Quizá Dice, su taladro ahora está funcionando Las fuentes de energía Como su condensador Están resaltadas en amarillo Como puede ver Ahora está ganando inda Vale, tiene dos flechitas Este panel muestra Las cantidades de sus elementos Ah mira, aquí tenemos lo de inda Pero 20 tic Dice, es posible que haya notado Que su costo de mantenimiento ha aumentado Cada máquina construida Aumente a este costo en inda Vale, esto es el costo de mantenimiento Inda se drena cada garrapata Si no puede cubrir el costo Sus máquinas consumirán El doble de recursos Su taladro consume energía actualmente Comencemos a generar Algo de energía ahora Vale, el elemento Icat Para generar energía Necesitas las Icat Icat es consumido por un generador Para producir energía Este es un nodo de Icat Coloque un taladro en uno de ellos Para cosechar Icat A su vez se de que está conectado A la red eléctrica Perfecto O sea Otro taladro de estos ¿No? Drill Vale, debería poner esto aquí Y por ejemplo Debería poner la mierda Esta aquí ¿No? Ahora que está produciendo Icat Necesitará construir un generador Para producir energía Vale, y esto que También necesita energía O no necesita energía Voy a poner aquí por si acaso De los generadores Deben estar conectados A la red de recursos Los mosaicos azules Están conectados A la cuadrícula de recursos Los hilos Expanden la red de recursos De manera similar A los capacitores Construye un generador En funcionamiento Para continuar Ahora que sabe Cómo generar energía Ahora depende de usted Lograr el objetivo Puedo ver tutoriales Resumidos usando el menú También puedo reiniciar La misión Si está atascado A ver Si quiero quitar esto Vale, aquí por ejemplo Podría poner otro perforador De estos Y aquí podría poner Otro perforador De estos Vale Aquí podríamos ver Como tutoriales Resumidos Pero el tema es ¿Y esto está recogiendo esto? ¿O no está recogiendo electricidad? Vale Vale Nada Reiniciamos Espérate Finalizamos la misión ¿Vale? No podemos jugar Lo que sería Como nosotros Sin de esto Iniciamos una nueva campaña No Venga Vamos a darle caña aquí Ya le damos esto Caña a tope Que más o menos Ya entiendo un poco Mierda Que la lío Vale A ver Vamos a poner Esto aquí Esto nos daría Electricidad Vale Esto nos daría Mierda de esta Perfecto Ahora necesitaríamos Poner por ejemplo Esto aquí Esto yo lo pondría aquí Esto lo pondría aquí Y esto lo pondría aquí Vale ¿Esto qué mierda es? Destruir no sé qué No sé cuántos ¿Y esto? A ver esto Cosecha Inda y Ikat Cosecha TSA Y Jez ¿Esto qué es? Un extractor Vale Adquirir 900 de potencia Yo creo que estamos a punto De llegar a eso Estamos a punto De llegar al objetivo Chicos Vale Hace buen trabajo Vale A ver Bueno Voy a tirar bastante rápido Da igual lo que digan estos Porque Es fácil ¿No? El objetivo es alcanzar Un colono Agua adquirida 100 Oxígeno adquirido Y comida adquirida Venga va Vamos al lío Vale Y aquí no me enseñan Los cabrones ¿Puedo activar el tutorial? Vale A ver Vamos a poner esto Y perforar Aquí Vale Vale Vamos a poner Esto A perforar Aquí Una mierda De estas Y esto ¿Y esto qué es? Icore Cosecha inda Y ikat Produce Agua Oxígeno Y combustible Pide un poquito Más de ikat Vale Antes tenía así Dos generadores ¿No? Vale Para que empiece A subir un poquito Esto Invalid Placement Vale Esto debe ir Aquí ¿Esto qué es? Cosecha TSA Y head Eso no sé Qué mierda Es A ver La he liado Un poquito Porque eso No es lo que más Me hubiese interesado Quitar Pero bueno A ver Vale Tenemos tienda Agua Espérate Hay que producir Más ikat Mierda Eh Que nos quedamos Sin energía Vale Vale Aquí secaremos Más ikat Ahora no juego Pero bueno Tampoco está mal Del todo A ver Si Ya estaría Con esto Empezaríamos A sacar Alimentos ¿No? Oxígeno ¿Cuál es el que hace Alimentos? Tampoco No quiero demoler Ahora tenemos Ahora tenemos Ahora tenemos Demasiada agua Ah mira que aquí hay más cosas Loco Destruir Destruir ¿Y cómo destruyo esto? Seca �니다 T campo ¿Eh? La ¿Y cómo lleva ya esto? Aquí tenemos más cosas Producelan Vale, ahora podríamos quitar Representa que esto Vale, aquí empezaríamos a sacar ya Comida Cien mierdas de estas Voy a cargar uno de estos Vamos a construir esto aquí Vale, ¿esto qué sería? Vale, hormigón Empieza a hacer hormigón tal cual ¿Y lan? ¿Por qué? ¿Queda? Y lío Bueno, eso sí Está empezando a bajar esto Vale, me cargo esto de aquí Vale, puede ser que esté bajando el agua No lo sé No tiene malas pintas Vale, pero tampoco son unas pintadas de esas que digas increíble ¿No? A ver, tendríamos que adquirir 100 oxígeno Entiendo que sería esto Lan, quizá Si le pudiese dar más velocidad Me molaría bastante más Ah, mira, quizá, quizá es esto Oxígeno Contaminación Combustible Vale ¿Y cómo obtengo el oxígeno? Produce lan Lan, pero qué coño es lan Produce horn Y lío Esto qué mierda es Un fabricante Un fabricante Claro, no tener esto No me produce Entonces, por ejemplo Si yo demoliese esto de aquí Y aquí construyese Una mierda de estas Vale, pero el problema es que me falta electricidad Vale, si destruyese esto Lo pusiese aquí No sé Esto es una paranoia que te cajas Bueno chicos, vamos a dejarlo Muchas gracias Espero que os haya gustado Por lo menos lo habéis visto Vale un poco de que va Yo no creo que haga serie ni nada Porque no No me he acabado de llamar Pero bueno Por lo menos vas teniendo tus cositas Y puedo autotraducir Que también se agradece No está en castellano Ya veis que el juego es bastante simplón Pero bueno A quien le guste Pues puede echarle unas buenas horas Un buen picio Al final yo me he liado aquí A hacer 200.000 cosas Y no he hecho nada bien Que lo sepáis Pero bueno Tampoco Al principio no sabía esto Luego ya habiendo jugado quizá con esto Pues ya podríamos haber llegado algo más ¿Esto qué? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Puedo lanzar el cohete? No, no, no Bueno y teníamos electricidad Y combustible Estaría chulo ¿no? Lanzar el cohete Bueno chicos Muchas gracias Y hasta luego Bueno chicos Puedo lanzar el cohete